¿Cuándo se hizo La Sirenita? ¿89? ¡A la mecha! ¿1989? ¡No manches! Estaba bien morrillo. ¡Siber Show! ¿Qué onda Cybers? ¿Cómo están? Acaba de salir el tráiler de La Sirenita Live Action en la D23 de Disney. Vamos a verlo y después decimos lo que tengamos que decir, ¿no? A ver. A ver qué nos espera con esta nueva película. Ya todo se puede esperar, ¿eh? La verdad ya de todo se puede esperar. Ahí está. Le voy a bajar un poquito. Ok. Eso no es mar real, ¿eh? Esos son efectos especiales. O sea, ya no es mar. Ya no hay mar ni nada. O sea, es live action, pero no es live action. Prácticamente todo es CGI. Ahí está la colita. Uf. Ok. Controversial Disney con toda su inclusión y todo este rollo. Esperemos que en esta ocasión la historia pese mucho más que toda esa cuestión que se está hablando, ¿no? Ahora sí. Ahora sí. Nah, sí me pegó en la... en la... en la... en la infancia en su momento. Bueno, pues creo que no hay mucho que decir de esta nueva película que se va a estrenar en mayo del año 2023. La protagonista Hailey Bailey va a ser Ariel, por más controversial que esto pueda ser, digo, yo la verdad creo que ya estamos en el multiverso del multiverso del multiverso. Estamos viviendo una época completamente diferente donde los personajes que conocimos ya no son, ya no son tal cual como eran y obviamente pues está entrando todo este rollo de inclusión, pero con todo lo que tiene que ser y con todo lo que tampoco tiene que ser. Yo no estoy ni en pro ni en contra de eso, simplemente creo que, pues bueno, son versiones para nuevas generaciones, ¿no? Que es lo que quieren ganar, ¿no? Precisamente y los que quieran irse a la vieja versión, pues adelante, ahí está la sirenita de mil novecientos noventa y tantos o no me acuerdo de cuándo fue. ¿Cuándo se hizo la sirenita? ¿Ochenta y nueve? ¡A la micha! ¿1989? No manches, estaba bien morrillo. Pues ahora veo por qué me pegó. Los protagonistas serían esta mujer, Melissa McCartney, me parece que va a estar bien encarnando a Úrsula, el rey tritón, corre a cargo de Javier Bardem, uy, va a estar genial eso. Bueno, pues vamos a tener algunos personajes. Yo quiero saber quién va a ser Sebastián y el Flounder, ¿no? A ver qué onda. Esta mujer, Hailey Bailey, canta muy bien, eso no hay duda que en esa parte, la parte musical creo que va a ser de lo mejor. Pues ella pertenece a un grupo de Rhythm and Blues que se llama Chloe and Hailey, así es que es un dúo muy interesante. Lo demás, la historia, pues ya la conocemos. Ahora solamente falta que no solo la respeten, sino que haya alguna razón especial por la que brille esta película y no le pase lo que a la de Pinocho, que definitivamente se siente una versión mucho más opaca, desangeladona, aguadona, a pesar de que todos los elementos que hay en esa película se parecen a la original. Pinocho, Gepetto, los lugares, vaya, es impresionante. Vayan a ver, por favor, mi reseña que les puse en un minuto, también que la dejé aquí en el canal y en TikTok, ¿vale? Cuídense mucho, yo soy Inés y nos vemos en la próxima videoreacción. ¡Chao, bye! Inés y nos vemos en el próximo video.